No me enseñes a quererte, se te da igual No me obligues a quedarme si no vas a estar Ya tenía listas mis maletas para despegar Fuiste tú quien me pidió de vuelta Sabes bien cómo me siento, no me enredes más Y dime si te quedas o te ves Si te ves Ay, el grito y los aplausos por acá Muchas gracias